Puedo ponerme cursa y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mi sueño Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu dios, tu asesino O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección, cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío Tu resaca, tu lunes, tu hastío O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento Y te deja abrazada una duda de mitad de la calle y desnuda Y si quieres también, puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día Tu rencor, tu porqué, tu agonía O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la orilla de la chimenea a esperar O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra a la ola de la chimenea a esperar que suba la marea Y si quieres también, puedes ver si quieres que suba la marea O tal vez esa sombra que suba la marea O tal vez esa sombra que suba la marea